¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Ayer fue detenido nuestro amigo y colega Gerardo García por una denuncia en donde los derechos de autor media entre el diario que dirigía y una empresa de distribución gráfica. Al parecer, cuando el periodista Gerardo dirigía El Periódico, publicó una fotografía donde la propiedad intelectual era de la empresa MexSport. A decirte nuestro colega y colaborador, la empresa intentó primero obtener mucho dinero por esa falta. Ante la negativa de El Periódico por pagar los miles de pesos que exigía MexSport, interpuso una denuncia por plagio que el día de ayer dio como consecuencia la detención de nuestro compañero. Contrapunto Noticias y Cancún Channel, externamos nuestra absoluta solidaridad con el periodista Gerardo García. Solicitamos que las autoridades consideren explícitamente los términos legales y que este penoso acontecimiento concluya de inmediato. Gerardo García es un periodista connotado y en reconocimiento a su labor, es importante mediar sin privarlo de su libertad por más tiempo. Es un hombre profesional e íntegro que no merece lo que le está aconteciendo. Solidaridad y respeto. Gracias.